Desde tempranas horas de este lunes, la Delegación Centro de San Salvador realizó controles vehiculares en distintos puntos de la capital con el propósito de detectar a sujetos que cometan robos o trasladen objetos ilícitos en las unidades del transporte, además de dar tranquilidad a los pasajeros. Hemos verificado tres armas que vienen legales, hay que recordar que la veda acaba de recién finalizar, pero el llamado es que ahora en Semana Santa vamos a incrementar su siguiente veda y por eso la recomendación a los usuarios porque a partir del mes de abril entramos con otra veda. Hemos detectado personas, hemos decomisado como cinco celulares que algún sujeto los traía en forma ilegal y los dejaron abondenados al interior de un microbus. Decirles también que tenemos siete detenidos porque este procedimiento se iniciaron el día de ayer en la madrugada, tenemos a dos peligrosos delincuentes de la zona de San Jacinto y tenemos una banda de menores de edad que eran lideradas por una persona adulta que se dedicaban a robar a todos los usuarios del transporte colectivo en los alrededores de lo que es Metro Centro y Metro Sur.